Y conciudadanos, la patria en solemnífados momentos me elijusna para directar sus testídalos y salvantiscar sus princimientos y legicipios sacropanzos. No me ofuspantan, no, 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 los bochingarios que parlatrigan y especusafian con el ambrurio de los hambrípedos, no, 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 no. No me ofuspantan los revoltarios, los infinternos descontifechos que amotibomban al poputracio. No me ofuspantan, no, los sesandignos, los miserpientos, los complotudios. La patria me clamacita y yo acocorro a su servidio cual buen patrófago porque la patria... La patria es el primístino sentimentable de un coramento bien nastingado. Si los... si los dineoros de lana fiatra se perdisquean... No os inquiurbéis, ellos estarán guros en mis bolsefos. No os inquiurbéis por tampón soca. Risodantemos, carcajademos de los hambrífogos. No manifustran escopitrallas, no, las armifuegas están guarditas en mis casuertas. Risodantemos, amiguiñores, de los inocingenuos y visiocardios profetistófalos de una igualticia imposibrante. Marchifundiemos, resueltigrados al solipondio, que es sacrifento para el patríbano. Por nuestra patria, por su estuandilla glorifaciente. No temiscuada, amiguiñores, los legideales de nuestra patria son sacropanzos, os lo pronturo. Y este cautitorio, indignatorio, quincemetorio, podemostorio, bildutorio, con mi intelecto, con mi solsofa, muy prontigüedo, domifa, re. Muchísimas gracias. Buenas noches, para mí un inmenso placer volver aquí a Vitoria a recitar delante de tantísima gente. Estamos muy sorprendidos de que un lunes haya tanto público en un evento poético. El texto que acaban de oír es un texto de Vicente Huidobro, poeta chileno. Y es un discurso político, no hace falta que expliquemos nada con lo que pasa en la actualidad. No se les entiende nada, pero realmente entendemos perfectamente lo que quieren decir. Me gusta siempre empezar con él, es un texto que no es mío, pero siempre me gusta sentirme acompañado por Huidobro. El resto de poemas de la noche sí serán de creación propia.